Saludos a todas y a todas. Muchas gracias por estar viendo las entrevistas. Sigo con este proyecto. Hay agenda ya de interesadas, interesados en participar, en hacer el enlace prueba y también la entrevista. Entonces, si tú quieres participar, aquí te dejo mi WhatsApp para que por favor me mandes mensaje con tu nombre y apellido y poder saber, bueno, quién eres, poder contactarnos, hacer el enlace de prueba para platicar, romper hielo, conocer un poco más de ti y también enviarte el formato para que lo puedas leer y tengas más información al respecto. Así que bueno, gracias por ese apoyo y por estar viendo los videos aquí del canal también. Sus likes, sus visitas, el ver los comerciales también nos favorece mucho. Muchas gracias. En esta ocasión voy a entrevistar a Valeria Galindo. Ella también es deportista. La tengo de contacto en mis redes sociales y nos va a compartir todas sus experiencias, sus conocimientos, su trayectoria. Inclusive esos estudios que adquirió del Reiki también. La considero una mujer multifacética por todos los caminos que ha recorrido, adquiriendo conocimientos, enseñanzas, los viajes que ha realizado a través de diferentes países, algunos idiomas que domina también. Y también el proyecto que ya está por arrancar su canal de YouTube, donde va a compartir sus experiencias y ofrecer también todos sus servicios para aquellas personas que estén interesadas en poderlos utilizar y beneficiarse con todo lo que ella realiza. Disfruten esta entrevista con Valeria. Comenzamos. Valeria Galindo. Valeria Galindo. ¡Gracias! Ser parte de este proyecto de entrevistas, eso lo aprecio porque el tiempo es algo que tenemos todos los humanos como uno o casi el más importante de todos para seguir existiendo en nuestra vida. Así que te agradezco mucho la oportunidad de tu tiempo para poder estar aquí compartiendo experiencias contigo. No, pues también muchas gracias a ti por invitarnos a hacer estas entrevistas. Como yo te decía, yo creo que todos tenemos algo que aportar, que inspirar o que pues mover a otros para que ellos también vean que las historias, pues yo creo que todo el mundo tiene historias que sirven para muchas cosas, ¿no? Así es, Valeria. Me gustó desde el principio que vi tu idea y dije, sí, yo quiero. Y bueno, además ya te voy conociendo mejor y como platicamos hace rato en nuestros 80 audios previos a la entrevista, pues sí, la verdad es que me ha gustado mucho conocerte y ver y entender por qué conecté contigo, ¿no? Bonito eso, así es, Valeria. Incluso estuve viendo tu currícula. La verdad que tienes una trayectoria en tu área deportiva, en tu área profesional, sobre todo en tu área del despertar de la conciencia, porque además sé que has estudiado el Reiki. Y hay un video en YouTube, precisamente para los que somos youtubers, y ahorita vamos a hablar de ti, de eso también. Hay una persona que se llama, creo, Alonso, si no me equivoco, y habla de las nueve inteligencias que tenemos, los seres humanos. Y creo, por lo que tú me compartiste en tu currícula, también te identificas con esta parte que se llama kinestésica. Así es. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar por ahí, porque yo creo que va a ser un tema que van a estar los que te estén viendo, familiares, amigos, conocidos, van a estar pendiente. Y aquellos que no te conocen, o aquellas que no te conocen, de que la información que podamos ir, o tú principalmente, que eres la entrevistada, que puedas compartir, pues va a ser de mucha utilidad, ¿sí? Para la información, para el conocimiento, y también, ¿por qué no? Para poder promover todo lo que tú realizas, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo básico, ¿sí? ¿Cómo fue que Valeria empezó esta parte del deporte, que te empezó a atraer y a observar que te gustaba esa actividad? A lo mejor eras hiperactiva en tu juventud, quizá más niña, y tus papás dijeron, este, hay que ponerla a hacer algo, porque está inquieta, ¿no? ¿En qué momento empezó ese despertar tuyo? Fíjate que nunca he sido inquieta, o sea, más bien he sido como muy tranquila, contrariamente a... Pero sí he descubierto esto que te decía, cuando eres kinestésico, es que tienes mucha conexión con el cuerpo, y todo lo que haces es más corporal que otra parte. O sea, mi parte no es tan intelectual, sino es más corporal, ¿no? Mi conexión es más con el cuerpo. Ok. Y entonces, desde niña siempre supe que me encantaba la danza, y ese era mi target, ¿no? O sea, yo quería, de niña quería ser bailarina, y mi sueño era ser bailarina de ballet. Y en ese camino, pues, no sabía que había otras opciones, ¿no? O sea, como que yo solo conectaba con mi cuerpo y no sabía que había otras cosas. Y yo empecé con el deporte súper tarde, o sea, de niña sí jugaba como todos los niños, ¿no? O sea, normal, de repente fútbol, o de repente la patineta, no sé, ¿no? Pero no era como algo enfocado al deporte. En realidad, en mi familia no hay ningún antecedente de deportes, al todo lo contrario. Nadie hace nada, ¿no? Son súper predentarios. Y realmente, yo me fui a encontrar con el deporte ya muy tarde, ¿no? Porque, como te digo, mi proceso antes era pura danza, que es más o menos, pues, también lo mismo, ¿no? O sea, haces mucho trabajo con el cuerpo. Pero todo fue a raíz de un novio que ahora digo que qué cabrón, pero bueno, me hizo un favor. Porque yo era medio gordita y entonces me mandó al gimnasio, ¿no? O sea, me dijo, ¿por qué no vas al gimnasio? Siempre me quejaba de que estaba gorda o de que comía mucho, no sé. Y tenía razón, ¿no? O sea, al final hoy le agradezco porque digo, pues, ¿qué razón tenía? En lugar de quejarme, ponte a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, él me pagó el gimnasio, me mandó, me puso el coach y todo. Y así fue que empecé. Pero la verdad es que hasta hace poco le decía a una compañera, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que, aunque hago mucho deporte y ya me acostumbré, más bien he creado un monstruo de hábito. Porque, honestamente, no me gusta. O sea, no sabes, cada vez que voy al gimnasio, que voy a correr, me peleo conmigo misma. O sea, no es algo que naturalmente me guste. O sea, lo he hecho un hábito y a partir de ese hábito mi cuerpo me lo pide. Entonces, si yo me estoy dos días sin correr, ya de repente mi cuerpo me dice, oye, muévete, ¿no? Ya salgo, ya. Ok. Pero no, he aprendido a disfrutarlo de diferentes maneras, pero sigue sin gustarme. O sea, no es algo que por elección yo diga, me encanta hacer deporte. Ok. O sea, es muy raro. Y ese proceso para ti, ¿en qué edad empezó? Más o menos que empezaste con esa actividad que ya empezaste. Yo empecé como a los 25 años. Ok. Bien. Cuando empecé a ir al gimnasio, después me mandaron a correr. A mí no me gustaba correr. O sea, yo decía, es lo peor que me puede pasar con mi coach. Me peleaba y le decía, por favor, ponme 10 horas de bicicleta, de elíptica, lo que quieras, pero correr. No, no me gustaba. Y no pensé que la vida me iba a dar vueltas y ahora hago maratones, ¿no? Y disfruto cuando estoy corriendo, pero sí me cuesta trabajo empezar, ¿no? Y nunca es como, sí, voy a correr. Sí, sí me cuesta. Pero has tenido esa enseñanza o esa disciplina y aparte el coacheo, como decirlo de esa forma, para que no causaras lesiones al cuerpo, me imagino. Sí, bueno, en la mayoría de los casos sí tuve quien me ayudara. En el caso de correr, no. La verdad es que tuve muchos errores al correr porque yo empecé sola. Ya después fui buscando quién me ayudara y sí vi una diferencia abismal, ¿no? Porque no, no pensé. Pero bueno, estuvo padre también aprender sola y encontrarte. Como muchos corredores he escuchado, yo creo que todos tenemos, he visto y yo digo, bueno, la mayoría tiene un gordo de clóset, ¿no? Que empezó a correr. O también tenemos historias dramáticas o algún suceso importante en tu vida que de repente te despertó y dijiste, encontraste y tiene su explicación científica, ¿no? O sea, en realidad es que cuando haces ejercicio generas dopamina, entonces eso revierte el efecto depresivo y todo lo que te pasa. Entonces, pues tiene su lógica química, ¿no? Pero sí, yo creo que por eso mucha gente nos hacemos al deporte por eso, ¿no? Por una cuestión de problemas. Y yo, algunas de las cosas que me despertaron más, o sea, como que cada etapa en que corría más era por algún suceso que pasaba, ¿no? Primero un novio que me dejó, luego mi hermana que se murió, luego, este, y bueno, ya al final mi maratón fue por pura, porque dije, bueno, ¿cómo es posible que un tío de 60 años corría un maratón? Y yo dije, ¿cómo puede ser? O sea, llevo años corriendo y mi tío ya corrió un maratón, tiene 60 años y yo no, ¿no? Entonces, ya fue por pura autoayuda que dije, no, pues, ¿cómo? Hay que avanzar más, no puede ser que tu tío te esté poniendo el ejemplo y no lo hagas, ¿no? ¿Y qué edad tienes ahorita? Ahorita tengo 38 años. O sea, que lo corriste en, en, ¿hace cuánto? ¿Hace 3 años, 2 años? Llevo 3 maratones. Ah, bien. Y en mi primer maratón fue a los 35, entonces, este, sí. Y porque también a mi tío le hace ilusión ir a correr el maratón de Nueva York, entonces, con ese maratón se va a jubilar, entonces yo dije, bueno, tengo que ir con él, ¿no? Ah, qué padre eso. Ese era como el principal propósito por el cual empezaste a hacer un maratón, pero ya, ya después tu cuerpo se acostumbra y ya lo quieres hacer, porque sí, ¿no? Y los que has corrido ha sido aquí en Ciudad de México. Sí, todos en Ciudad de México. Ah, ok. Ah, pues lo más seguro es que por ahí hayas quedado en el video que estuve yo grabando. Y de hecho sí me encontré, pero no sé, hasta ahora me entero viendo tus videos que podíamos pedirte la foto, pero ya, después te la pediré cuando lo encuentro. Muy bueno, sí, es parte de la oportunidad de que, muy aparte de que esto yo lo hago grabando y perfecto, ahí está el video, pero pues como sabemos se puede congelar la imagen del video en pantalla y de ahí es donde se convierte al formato, ¿no? De fotografía, o sea que eso es muy benéfico. Y esto precisamente te lo preguntaba, cómo había iniciado esta parte deportiva tuya, porque como estuve leyendo esa semblanza que me hiciste el favor de compartirme, toda tu historial, así muy comprimido. Por ejemplo, has incursionado en diversos caminos, porque no solamente es, yo estoy ahorita mencionando el deporte, pero has tenido experiencias diversas de empleo, de actividades. Sí, has incursionado, por ejemplo, vi que estuviste como también en actividad de mesera. O sea, has, obvio, maestra o en la clase de baile árabe, ¿sí? Entonces, a mi punto de ver, hace rato que te decía eres polifacética, o sea, has logrado incursionar en diversos caminos que creo esa parte que, de las nueve inteligencias que te decía yo, logras descubrir que puedes tomar de cada una, de lo visual, del tacto, del corporal, del razonamiento, del auditivo, y les ha ido sacando bastante provecho. Sí, así es, la verdad es que he tenido la fortuna de que mis papás siempre me han apoyado, o sea, nunca me han, sí me han cuestionado de repente, mi mamá me decía, oye, es que tú ves un payaso en la calle y él es quien te me dice que vas a ser payaso, o sea, decidete por algo, ¿no? Entonces, alguna vez tuve ese enfrentamiento con mi mamá, pero como un poco de chiste, ¿no? O sea, ellos nunca me bloquearon a hacer lo que yo quería. Y pues, para bien o para mal, fui a una escuela que me enseñó que podía tener muchas posibilidades, que no tenías que encerrarte en una posibilidad, y eso me abrió camino, aunque al principio, pues, te cuesta trabajo porque te sientes como el bicho raro, porque justo todo el mundo te empieza a decir, es que te tienes que decidir por algo, ¿no? O sea, ya encuentro algo que quieras. Y yo decía, pues, no, es que todo me gusta, o sea, si por mí fuera hago 80 cosas, me faltan 80 más por hacer que todavía no hago, ¿no? Pero, entonces, ya dejé de pelearme con eso y lo que estoy tratando ahora es como de más bien aprovechar lo que, pues, esa capacidad que tengo de mutar y de hacer diferentes cosas, ¿no? Te comprendo muy bien, porque inclusive en mi caso tuve que romper esos paradigmas, esa programación a la que te puedes dedicar solamente a una cosa, porque si no te van a empezar a decir ahí la sociedad o la familia, ¡Ah! Aprendís de todo y maestro de nada, cosas así, ¿no? Exacto. Y eso, fíjate, como a una mente ignorante, ¿sí? En mi caso, yo en mi juventud posiblemente me encontraba en esa faceta. O sea, para el concepto que yo tengo de la ignorancia es la falta de conocimiento respecto de, ¿sí? Porque a veces usamos despectivamente, ¿no? Ah, eres un ignorante, ¿no? Como si fuera algo malo, ¿no? Pero José Martí, un escritor cubano ya fallecido, una frase que dejó como legado es, la ignorancia mata a los pueblos, por ello es preciso matar a la ignorancia. Y creo que en tu caso, como el mío, que yo incursioné tres caminos, instructor de capacitación y desarrollo humano, producción de video, ¿sí? Bodas, 15 años, edición, y luego brinqué al área holística como masajista y terapeuta. Pero rompí ese paradigma, porque vas descubriendo esas cualidades, habilidades, dones, inclusive posiblemente hasta ese despertar de la conciencia en que sabes que puedes hacerlo. Y creo que en tu caso, por ahí basta estas experiencias que has vivido. O sea, has incursionado muchos caminos que a lo mejor lo experimentaste y dijiste, ok, no es para mí, ya lo probé y voy a otra. Y eso es fabuloso. Sí, hay cosas que de repente en el momento te sirven, ¿no? También, y también hay que ir evolucionando en los caminos, ¿no? Porque llegas a un tope en alguna cosa y entonces necesitas más, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Reiki llegas al máster de Reiki y dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y entonces te vas a la logoterapia y entonces te vas al mindfulness y te vas, o sea, todo es un camino que te lleva a otro también, ¿no? Y al final también, pues somos seres integrales y necesitamos un poco de todo, ¿no? O sea, necesitamos algo que llene nuestra mente, algo que llene nuestro corazón, algo que llene también nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues no podemos pensar que solamente nos dedicamos a una cosa, ¿no? O sea, y sí también he aprendido la diferencia también en poner foco a algo, como decir, bueno, quiero hacer esto, pero también le tengo que poner foco. O sea, tiene que haber una, ¿dónde quiero llegar con esto? Porque también ir dando así tumbos por donde sea, sin ninguna objetiva, pues también he visto que de repente también no te da resultados, ¿no? Entonces, lo que he aprendido es que con lo que quiera hacer hay que ponerle también un camino, ¿no? O sea, un por qué, para qué lo estoy haciendo, por qué lo necesito, por qué, qué quiero hacer con esto, ¿no? Entonces, y también saber hacer ciclos. Y fíjate que ahorita que dijiste esa palabra también integral, y es cierto, Valeria, porque de alguna manera nos limitamos, y no hablo de mi yo en este instante, hablo de mi pasado, cuando era joven, estaba uno enfocado a, por ejemplo, en mi caso, que estudié Administración de Empresas Trunca, hasta segundo semestre, me di cuenta que álgebra, la materia de álgebra, no era para mí, yo traía malas bases. Dije, esto no es para mí, no me gusta, la carrera de Administración estaba fabulosa, otras materias iba yo, 7, 9, ¿sí? Pero dije, no, tomé la decisión, me salí, le dije a mi papá, ¿sabes qué? No puedo, me voy a dedicar a trabajar. Me dijo, ok, dale, ¿no? Y ahí empecé mi carrera de instructor de capacitación, a la que dediqué más de 28 años, ¿sí? Veo en tu caso, por todo lo que ahorita me estás platicando, y muy aparte de la currícula que me enviaste, que hay mucho que puedas compartir, pero ya sabes que el factor tiempo a veces nos limita, ¿sí? Hasta valdría la pena hacer unas 4 o 5 entrevistas, porque hay mucho que puedas compartir. Casi veo que te puedes hasta convertir como en una asesora consultora, por todo lo que has aprendido de tus experiencias, de tus conocimientos. Veo que me platicabas que hay un camino que también quieres, si no, creo que ya lo iniciaste, de lo de las bicicletas. Platícame esa parte para que también los que estén viendo esto tengan una visión más amplia de esto. Sí, pues te platicaba que mi experiencia de vida, pues he podido viajar mucho, y he descubierto que además soy buena para compartir con las personas, y todo el mundo me pregunta siempre, oye, Valeria, ¿cómo la hago para ir aquí? ¿Qué compro? ¿Qué consejos me das? ¿Cómo se voy? Y también cuando viene gente a México, me dicen mis amigos, oye, te encargo a mi amigo, y siempre les pregunto, oye, ¿qué te gusta? ¿Te gustan los deportes? ¿Te gusta? Siempre les pregunto qué quieren, y los llevo de turismo porque me encanta, o sea, me encanta ser de guía de turistas, y es como una afición que me hice, y entonces, curiosamente, antes de la pandemia, empecé a, encontré un trabajo de guía de turista en bicicleta, y lo empecé a hacer, y me encantó porque, pues, me parece que es una forma mucho más fácil que caminando, ¿no?, o que ir en un autobús que te sube y te baja porque de repente te pierdes de algunas cosas, y en bicicleta, pues, es como más fácil accesar a varios lugares, como tienes poco tiempo, pues, entonces puedes llegar a más lugares en menos tiempo, ¿no?, entonces, pues, la verdad es que me gustó mucho, y yo creo que todo son oportunidades, ¿no?, las crisis son oportunidades, y entonces, este proyecto en el que estaba, pues, desapareció, y ahora todo el mundo me preguntaba, oye, ¿por qué no lo haces tú?, ¿no?, entonces, pues, justo me cuestioné, porque ya hay cosas que decían, no, es que yo esto que disfruto no lo quiero cobrar, porque es como, pues, va a perder el chiste, pero luego entendí que no, ¿no?, o sea, que si haces al contrario, si haces algo que te gusta con pasión, y lo haces como, pues, tu sustento económico, entonces vas a estar bien, ¿no?, entonces, a partir de eso, y aparte que lo haces profesional, exacto, o sea, no es así como que casero, ajá, y dije, bueno, ¿por qué no?, me voy a aventar, entonces, pues, justo lo que voy, tengo mucho material de mis viajes también, entonces, justo lo que te platicaba, es que voy a empezar ya mi canal, que mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué no lo pones?, ¿por qué no lo subes?, ¿por qué?, ¿no?, yo solo se lo mando amigos, ¿no?, y entonces, como tengo mucho material, pues, sí, ya decidí empezar mi canal de YouTube de viajes, y pues, ahí voy a estar compartiendo, y después, pues, tú me ayudarás a poner ahí la publicidad, ¿no?, que incluso, incluso, este, aquí en el video, van a estar apareciendo las cintillas, ¿sí?, para que toda la información que quieran, este, ustedes requerir de Valeria, sus redes sociales, toda la información, el canal de YouTube, que ahorita vamos para allá, a comentar también, todo esto va a estar apareciendo aquí, en cintillas, en imagen, para que puedan contactarla, y, pues, ahora sí que sacarle provecho a Valeria, en ese sentido. Sí, además mi nombre queda chistoso, porque, le pusimos Vale por el Mundo, aunque está, pero soy súper fan de Alan por el Mundo, por supuesto, entonces, este, es muy distinta mi forma a la de Alan, ¿no?, pero, pero sí, dije, bueno, Vale por el Mundo queda también perfecto, entonces. Y, y, y genial, y aparte, ahí tienes un ejemplo, a veces, recibimos ciertos tips, ciertas ideas, de personas que, que ni siquiera conocemos, pero estamos viendo su, su información que comparte, la forma en cómo lo hace, yo igual estoy suscrito con, con Alan por el Mundo, pero, observas su, su manera, cómo lo explica, cómo hace esto, cómo graba, etcétera, y, y es forma en que uno también aprende, sin que le, uno le pregunte a la persona, observas, te diviertes, pero también dices, ah, mira, grabó así, edito así, habla de esta manera, etcétera, y entonces lo aplicas, y haces tu propio proyecto, que es lo que mencionabas ahorita, de, lo del canal de YouTube, para los que ya somos YouTubers, ya monetizamos, sabemos lo que, es el esfuerzo, de la paciencia, la persistencia, el, el hacer lo mejor posible, los videos, el, el estar interactuando, con las personas, que te van a ti, a buscar, porque es bien importante, estar respondiendo, los, las preguntas, las consultas, ahorita, yo voy a comentarte, algo muy rápido, tengo un tutorial, que hice hace, casi, cinco años, cómo bajar aplicaciones, de la Smart TV, y bueno, empecé a grabar, y así, vi esto, el otro, y va, 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 bueno, ya iba, más de un millón, 600 mil visitas, o sea, no te esperas, en qué momento, un video que subas, pueda tener ese alcance, de personas que lo vean, y te estén preguntando, te estén haciendo, consultas, al respecto, creo que tu proyecto, de hacer el canal, de YouTube, va a ser algo, fabuloso, porque vas a plasmar, todo lo que tú, estás realizando, hoy en día, sí, pues yo espero que sí, igual, te digo, bueno, al menos tengo, a mis amigos, que me han dicho, que sí les gusta, como, como les comparto, las cosas, entonces digo, bueno, por lo menos, que está disponible, para más personas, y espero que les guste, si deciden visitarlo, bueno, no, más bien, los obligo a que lo visiten, traes, sí, es lo que te iba a decir, no es opcional, si también, puedes empezar, a tener tu slogan, si quieres ser mi amigo, tienes que ver, y suscríbete a mi canal, claro, si no, por lo menos, tendré haters, y también, también suman, no, claro, y aparte, me imagino, que ya has de tener, en tu, esa capacidad, y de inteligencia, y visión, el formato, y los videos, que tienes ya planeado, por ahí, empezar a, a grabar, por lo menos, no, si, tengo muchas cosas, ya grabadas, que estoy empezando, a editar, para que salgan mejor, porque obviamente, uno empieza, yo veo mis videos, de hace, hace 11 años, que empecé a viajar, y entonces, digo, no, bueno, no platicaba nada, era como de, bueno, un arbolito, bueno, parecía Bob Ross, como aquí hay un arbolito feliz, ¿no? No sabía nada, y ahora sí, ahora viajo, y hago toda mi investigación, previa antes, y le pongo atención al guía, y veo, y entonces, ya cuando hago el video, ya platicé, tengo, el que más me ha gustado, de los que he hecho, es la historia de la Sagrada Familia, porque la verdad, es que, me, o sea, me tocó una guía, que yo dije, wow, o sea, no me pude haber tocado, porque me dio toda la información, que nunca nadie me había dado, ¿no? Y curiosamente, pues también me dedico a dar tours aquí, a partir de mi comunidad religiosa, pues también Dios me puso al servicio, en lo que más me gusta, entonces, pues también, por ahí doy unos tours, en la parroquia de la Sagrada Familia, también, pero de aquí, de la Ciudad de México, y está, y está muy bonito, porque también hacemos todo el contenido, texto histórico, y muchas cosas que la gente no conoce, a partir del arte religioso, ¿no? Estoy en una iniciativa mundial, que se llama Piedras Vivas, que, en las que también me fogueo, con la gente de Italia, y de otros lugares, para conocer el arte eclesiástico, ¿no? Entonces, yo digo, no es casual que acabe ahí también, porque sí, sí me gusta mucho, Y sobre todo, porque el hecho de que ya estás diciendo, que has viajado, eso te da otra visión, o sea, te da otra cultura, otra percepción, de tu entorno, costumbres, culturas, disciplinas, en cada país, por ejemplo, ¿no? Y, y me imagino, te ha favorecido, en que hables, por lo menos, alguno, un idioma, o dos, dos, sí, sí, hablo, hablo, inglés, ¿no? Porque es el, el que tienes que usar, por todos lados, ok, el portugués, me dio muy bien, entonces, yo hablaba mucho, cuando estaba en Brasil, me guste mucho, de Brasil, la gente es maravillosa, y me gusta mucho, ¿no? Amo, amo el portugués, porque me hace súper bonito, ¿no? Como muy feliz, ¿no? Y también hay idiomas que he aprendido, por diferentes circunstancias, ¿no? Honestamente, también muchos de los idiomas que aprendí, es porque tenía novios de ese país, entonces, por ahí le agregué un poco de alemán, un poco de francés, un poco de holandés, ¿no? Entonces, ok, sí, algunas cositas así, ¿no? Pero, sí, me gusta cuando voy a los países, luego, cuando aprendí alemán, me fui a, a preguntar, y yo pedí, este, una dirección, le digo, oiga, ¿cómo llego aquí en alemán, ¿no? Así, y no pensé lo que nosotros hacemos, ¿no? Uno dice, pues te van a responder, vaya derecho, a la izquierda, ¿no? Sí. Y la señora me contestó un montón de cosas, y yo decía, no le entiendo nada, ¿no? O sea, la pregunta me salió bien, porque me respondió, pero no sabía qué decía, y entonces, ahora tengo cuidado con los extranjeros, cuando me preguntan, oiga, ¿cómo llego a tal lugar? O, te preguntan, ¿dónde como esto? Trato de, de entender como, bueno, ellos solo van a saber, camine dos cuadras y gira a la derecha, sí, porque tendemos a pensar, bueno, es que había uno que estaba aquí, pero luego lo quitaron, pero entonces, déjame pensar, y ya todo eso ya no te entendieron, ¿no? Cierto. Entonces, me di cuenta y dije, bueno, sí tengo algunas cosas de vocabulario, pero no como para hablar, pero sí, por ejemplo, en París, pues leo los letreros, los menús, todo y todo lo entiendo, pero ya hablar, pues no, no tengo el vocabulario. Pues no me equivoqué cuando, cuando decía yo que eras polifacética, porque sin duda el concepto es la persona que realiza o desarrolla o está encaminada a varios, varios caminos, por decirlo a la redundancia, y creo que en tu caso es una muestra de que cuando hay ese deseo, esa voluntad, esa inquietud de que se pueden lograr muchas cosas a desarrollar, disfrutarlas, aprender, y como dices, te enfocas, llega el momento que dices, ok, aquí voy a lograr hasta tal punto y concluye, y de ahí me voy por otro camino y concluye, ¿no? No estás enfocada que te vas a seguir, te vas a seguir en un solo camino y se te va, se te va la vida, ¿no? Y eso es padrísimo. Así que yo creo que lo de tu canal va a estar fabuloso, porque aparte vas a poder, todo lo que vayas a compartir, la ventaja de los idiomas, que eso te va a abrir muchos horizontes de la gente que pueda ver tu canal en Estados Unidos, en Europa, y te puedan hacer hasta preguntas en el idioma, sin pena que a lo mejor no las vas a entender, eso va a estar fabuloso. Pues sí, ojalá que ya, que ahorita estoy con el italiano, a ver qué tal me va. Ok. Y que sí, ahora no me voy a enfocar, porque eso sí me sirve ahorita, entonces, pero ya veremos si es un año. ¿Y tienes ya alguna fecha programada, alguna meta para ya arrancar tu canal? Sí, te decía que este viernes estoy, porque me están ayudando, y este fin de semana termino de grabar el primer video, que sería como el video de presentación, y ya a partir de ahí, pues espero poder subir un video cada semana, para que tenga continuidad. Eso va a estar genial, porque inclusive esta entrevista la vamos a poder compartir, para que puedas también subirla a tu canal, y quede ahí como parte de los videos que tengas. Sí, ya para cuando esté la entrevista, ya estará el primer video por lo menos. Y todo eso me imagino que va a ser parte de los servicios, que vas a poder ofrecer, por ejemplo, si alguien te dice, oye voy con mi familia a México, estoy viviendo en, no sé, Costa Rica, sí, o Estados Unidos, en alguna ciudad, y vamos a ir a México, y fíjate que nos gustaría que nos dieras, una asesoría, una guía, todo ello, va a estar genial, o sea, esa es la intención también. Así tal cual me ha tocado, así como me estás diciendo, así me hablan mis amigos, oye, ya me ha tocado, hasta que me mandan a los papás solos, y saca a pasear a mis papás, y entonces, o sea, eso me gusta, porque entiendo las necesidades de cada, de cada persona, porque por eso siempre les pregunto, a ti que te gusta ver, ¿no? Porque si yo los llevo a un museo, y no les gusta la historia, o no les gusta ver los museos, pues no, ¿no? O sea, incluso hubo una pareja gay, muy chistosa, que me dijeron, es que queremos saber todo lo gay que hay aquí, ¿no? O sea, entonces tuve que investigar, y yo también me enteré, ¿no? O sea, me puse a hablarle a mis amigas, oye, dime dónde los llevo, ¿qué hago? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué? Entonces, sí, o sea, me encanta que me pongan en aprietos, como también alguien me preguntó, oye, ¿dónde está esto de la santa muerte? Lo quiere abrir, y yo nunca he ido ahí, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, me encanta que me pongan en aprietos, y tenga que buscar a ver, este, qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Aunque no sepa. Sobre todo porque, fíjate, para los que hemos tenido oportunidad de grabar desfiles, en mi caso, yo he grabado el desfile militar ya varios años, el desfile de Día de Muertos, desde que inició por primera vez, en 2016, que fue así como que, un shock, porque no pensaron los organizadores que fuera a tener tanto éxito, la verdad. Y bueno, pues ahí está el video, ahí está grabado, cómo se ve tanta gente que asistió a verlo, que el del 2017 ya tuvieron que empezar a poner vallas. Pero el del año pasado, 2019, fue fabuloso, porque hubo millones de personas, por lo menos un millón o más, que asistieron en todo el recorrido de aquí en la Ciudad de México. Y a mí me dio mucho gusto, porque obviamente es el video del desfile de Día de Muertos, en primer lugar, con más de 700 mil visitas. O sea, estuvo fabuloso. Y eso que hubo fallas en mi cámara, porque hay tomas desenfocadas, y a qué te platico esto. Imagínate que una familia, o una pareja que viene de Europa, viene de Estados Unidos, de Sudamérica, como sea, y buscan especialmente las fechas de esos eventos públicos de nuestro país, porque les gusta saber mucho de la cultura. Qué fabuloso. Imagínate que en ese momento empieces tú a ser esa representante, a través de tu canal, y puedan contactarte, como lo han hecho, para, oye, pues vamos a tal fecha, y tú ya sepas qué días son los desfiles, etcétera, etcétera, y haces hasta tu plan, tu agenda, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que, yo creo que este, bueno, no sé si nos quisieras compartir este, esta parte de la enseñanza, porque esta foto que está aquí atrás, me encantó, que te dije, porque estabas ahí haciendo tu, una especie de meditación, en ese país que me comentaste, es una pose de yoga, o es de meditación. No, pues es de meditación, ¿no? En realidad, me gusta mucho esa foto, porque siempre trato de tomarme fotos, y obviamente, siempre vas a tratar de tomarte fotos, en lugares donde esté bonito, ¿no? Y a lo mejor en ese momento, no estás realmente meditando, ¿no? Pero sí es un momento que yo recuerdo, que fue de mucho agradecimiento, porque ver ese lugar tan bonito, o sea, yo cuando me setea, que me tomaran la foto, de verdad, cerré mis ojos, y honestamente, me puse a agradecer, por estar en ese momento ahí, ¿no? Y pues, vienes acompañado, no es como que te puedas sentar, en ese momento, porque además, los momentos que tienes, realmente de meditación, o de yoga, pues no los grabas, estás contigo, ¿no? Entonces, pues realmente, digo, hay que ser honestos, y cuando pones, yo a veces estoy en la cima de una montaña, y me pongo en una pose de yoga, y claramente, pues no estoy haciendo yoga, y nada más me hice la pose, para tener una foto bonita, pues, pero en ese momento, no estoy en una práctica concentrada de yoga, ¿no? Ah, bien. meditación, pero sí me gusta tenerlas, porque al final, pues sí es algo que sí haces, ¿no? Y que es un lugar, que representa, esas cosas, que a lo mejor te pasan en la meditación, ¿no? Porque a mí este lugar, se me hacía como uno de esos paisajes, que de repente te aparecen en las meditaciones, y sí me sentía muy agradecida, y entonces, esta sí me gusta, porque aunque me he tomado muchas en pose de meditación, sobre todo en la playa, me encanta, ¿no? Pero, no es el momento exacto en que estás meditando, pero pues, te gusta como recordar ese momento, ¿no? Entonces, Sí, es cierto, es cierto. Lo que sí, o sea, como me decías de la enseñanza, pues, no es, realmente, mucha gente, igual lo mismo con el deporte, ¿no? Como que, la gente quiere que les enseñes a meditar, oye, ¿cómo le haces? Oye, pero realmente es que no tienes que aprender, o sea, tienes que sentarte y disfrutar, y esto que te dicen de entrar internamente, a mí me gustó mucho una maestra que me enseñó, que no había que pelearse, pero yo tenía esta discusión, es que nunca vas a dejar de pensar, ¿no? Entonces, pues, más bien es que no cuestiones, o que no le pongas, cualidad a tus pensamientos, ¿no? Es decir, si escuchas un coche pasando, pues, te digas coche pasando, ¿no? Si pasó un coche, sí, siento frío, sí, me pica la nariz, sí, ¿no? Pero no ponerle ese cuestionamiento de, ay, este coche ya no se fue de concentración, y siempre hay mucho tránsito, ¿y por qué? Y entonces ya empiezas a hacer toda una historia, ¿no? Entonces, lo que se refiere a la meditación es solamente que los pensamientos, no tengan cualidad, ¿no? O sea que, y de repente te empiezas a fijar en cosas que no te fijabas, ¿no? Como, como respiras, que si tu cuerpo tiene diferente temperatura, ¿no? Y, y en, en estas enseñanzas también caí en una, en un aprendizaje de algo que, que se llama el método Wink-Hop, para aprender a estar en el hielo, y, pues, a mí en esta foto ya tenía un poco de, de, de conocimiento de eso, y me decían mis amigos, pero, ¿cómo te sentaste tanto tiempo en el hielo para la foto? Estás loca, ¿no? Y yo les decía, es que tienes que controlar tu, tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso es, es mucho de lo que pasa con la meditación, que te concentras en otras cosas y no estás pensando en, ay, me cago de frío y no puedo hacer nada, y, y, y ya me quiero ir, y quiero, entonces cuando te concentras realmente y no dejas que esos pensamientos te ataquen constantemente, pues, entonces, pues, sí, como, como dices, sí es dejar de pensar, pero no quiere decir que no vaya a haber cosas en tu mente, ¿no? Incluso, incluso, fíjate, este, tuve la experiencia de conocer a Maharaji a través de unos videos, ¿sí? Que es uno de los maestros que me compartieron sus enseñanzas, se llaman las llaves del conocimiento y te enseña a llevar esa meditación profunda respecto a lo que es el aliento de vida, o sea, el aliento de vida que es ahorita casualmente lo que estamos recibiendo tú y yo, y a veces no estamos ni conscientes que entra, sana el cuerpo y se va, pero vuelve a entrar otro, y a veces estamos tan robotizados, ¿sí? en nuestro día a día, que no estamos conscientes que estamos teniendo esa oportunidad a cada instante, de respirarlo, cuando logras calmar la mente, porque casi siempre fluyen 5 mil pensamientos diarios, incongruentes, porque la mente, esa es su función, estar en movimiento, entonces, cuando logras hacerte como el observador, y observarte, logras llevar a la mente a una paz tan profunda, que incluso puedes llegar a tener uno o dos pensamientos, lo digo por experiencia propia, con las enseñanzas de estos maestros que he recibido, bajar allí, las técnicas de meditación de los monjes y sayas, ramta, por ejemplo, ¿sí? hay maneras de ir a ese ser interior, que calmas esa ansiedad de la mente de querer estar, como dices tú, que si el coche, perfecto, ahí está el auto, ok, porque el cerebro y los oídos están activos en su función, creo que esta faceta tuya, de todo lo que has aprendido, todos los conocimientos que has logrado adquirir, a través de diversos maestros, libros, viajes, enseñanzas, va a ser una forma en que vas a lograr con éxito, todo aquello que vas a poder compartir con las demás personas, y ese canal, yo creo que va a ser de una difusión muy valiosa, para ese camino que vas a emprender, sí, yo creo que sí, la verdad es que hace poco conecté con eso también, y empecé a entender que, pues ahora sí que suena chistoso, pero sí empiezas a entender que soy valiosa, y que siempre tienes mucho que aportar a los demás, ¿no? Entonces, y que siempre pensamos que es de aportar a los demás, tiene que ser económico, y no necesariamente, ¿no? Y aunque uno crea, o sea, tú lo sabes, porque seguramente a ti te ha pasado, hay personas que de repente te enseñan cosas, y que se sienten que no valen nada, y que sienten que no, y son maestros porque te enseñan, por ejemplo, mi ex coach del gimnasio, yo siempre se lo digo, es que tú no te has dado cuenta lo valioso que eres, ¿no? Es un chico que siempre se hace menos, que nunca quiere que le regales nada, que nunca quiere que lo invites a comer, que siempre anda muy mal, ¿no? Pero no tiene esa capacidad de recibir, ¿no? Entonces, pero siempre está dando, ¿no? Y tú le pides ayuda, o no le pides ayuda, y él siempre te está procurando, y siempre está, no, pues si no tienes, no te preocupes, no me pagues, y yo le decía, es que no te das cuenta, del ser interior que eres, ¿no? O sea, entonces, pues a partir de eso, yo me di cuenta que yo también hacía un poco lo mismo conmigo, y que no, no estaba aceptando ese valor que aportaba a los demás, ¿no? Porque justo también, alguna de las cosas que también te platicaba, que me costaban mucho trabajo, es, por ejemplo, cobrar a las personas cuando les hago reiki, porque decía, pues como si les estoy haciendo un bien, ¿cómo les voy a cobrar? ¿no? Y luego entendí, mi maestra me dijo, es que también tienes que aprender a recibir, ¿no? Porque justo, pues es un intercambio, y si no sucede ese intercambio, tú también le robas a los demás ese intercambio, y entonces como que se cierran, ¿no? Así es, Valeria. Sí, es como el boomerang de la vida, al estar consciente, cuando se logra ese despertar de la conciencia, logras comprender tu entorno, es como la mujer que da a luz, o sea, tu madre lo sabe muy bien, el dar a luz, son creadoras de vida, ese conocimiento es sabiduría, lo saben, porque saben lo que es tener un ser en su interior, y dar a luz ese ser, entonces, es el saber, ahí no hay de que, pues yo me imagino, fíjate que yo creo, se me hace que puede ser, no, o sea, ahí no entra el intelecto, es el saber, es otra conexión, entonces, cuando logra uno ese despertar de la conciencia, tienes ese saber de quién eres, tu entorno, qué relación tienes con tus semejantes, con el simple vaso, ¿sí?, el agua que estás bebiendo, el aliento de vida, que te decía yo, tienes ese entendimiento absoluto, entonces comprendes, y se comprende, que estamos en una faceta también material, a través de este cuerpo es materia, vibramos, tenemos una vibración, ¿sí?, hablando de eso como la molécula del COVID, ¿no?, tiene una vibración, entonces, esa molécula que tiene una vibración, va a penetrar en los seres, que van a vibrar en esa frecuencia, y la jalan, el miedo, el rencor, el odio, el coraje, la autoestima baja, la enfermedad, y viven la experiencia, porque eso posiblemente les dé la sabiduría, de mejorar su existencia, entonces, esto que tú mencionas del Reiki, del cobrar, lo que vas a hacer de los servicios de tours, lo de las bicicletas, un tour, eso se me hace que va a estar increíble, o sea, fantástico, y obvio, comprendes esa materialidad, porque fluyes con el boomerang, das, recibes, das, recibes, nuestros actos, cuando insultamos, cuando agredimos, cuando eso, estamos lanzando un boomerang, y en su momento, nos va a regresar a cobrar, pero también va a regresar a pagar, por ello hay que saber fluir con esa materialidad, ser sencillos, pero aplicarla, es un servicio que tú estás dando, te costó, hasta ahorita, todo lo que has tenido que estudiar, viajar, aprender, eso no lo valoramos, como que luego no valoramos, lo que tú tuviste que hacer, para tener ese conocimiento, entonces, si justamente eso es lo que, a mí me pasó esa experiencia, por ejemplo, yo te platicaba, mi carrera de instructor, bueno, dije, ya sé cómo crear un manual, cómo dar cursos, cómo hablar a la gente, etcétera, etcétera, dije, pues voy a crear un curso terapia, que sea el despertar de la conciencia, la mente, bueno, pero eso me llevó años, de saber cómo usar el PowerPoint, entonces diseñé mi terapia en PowerPoint, ya tenía el conocimiento del PowerPoint, el conocimiento de saber dar capacitación, conocimientos didácticos, pedagógicos, dije, pues órale, a diseñar, en tu caso va a ser algo muy similar, lo que vas a hacer, y obvio, tiene que tener un costo, porque eso lo valora la gente, que puede pagarlo, porque entonces, si no se va a enganchar, si es gratis, se enganchan, ay Valeria, oye, me puedes ayudar, oye Valeria, este un tour, oye Valeria, que no sé qué, pero no te dicen nada de qué, no, entonces tú dices, ah sí, claro, este, cómo no, así asado, mira, eso tiene un costo de así asado, me vas a cobrar Valeria, amigos, somos amigos, aguas, no, con eso, sí, 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 es muy común, yo antes tenía un tío que me daba mucha rabia, porque siempre, él tenía una tientita, y siempre le decíamos, ay ahorita mi papá te paga, y me decían, hasta que no nos traigan, me traigan el dinero, no, no les doy nada, y yo le decía, ay pero si es nuestro tío, o sea, que cree que no le vamos a pagar, me daba mucha rabia, pero luego le entendí, y yo dije, tienes razón, porque justo cuando eres familia, o cuando eres cercano, es cuando más, menos lo valoras, o lo consideras, entonces seguramente si hubiera pasado, que todo el mundo diría, ay pues si es nuestro tío, no nos cobre, y sucede, entonces, pues Valeria, fíjate que, que ya estamos en la recta final, y tú sabes muy bien eso, cuando has corrido ya los maratones, hay que dar el cierre, y antes de, antes de que concluya la entrevista, y dejemos esta publicidad, esta información al final, para que la vean también ellos, en imagen, en toda tu información, de Instagram, redes sociales, todo ello, tu canal, quiero pedirte que hagas, una introspección, o sea, te vayas a tu ser, que cierres tus ojos, en este momento, y escuches mi voz, y ya sabes, tu cerebro, tus oídos, van a estar también, a tu entorno, eso no importa, está perfecto, pero ahorita con los ojos cerrados, te va a ser facilísimo, con lo que te voy a ir diciendo, poder realizarlo, imagínate que, tienes esa oportunidad, ahorita de irte despegando, y vas elevándote, y vas saliendo de esa casa, y vas flotando, a tal grado, que llegas hasta salirte del planeta, y estás observando, esa inmensidad, esa maravilla del universo, y como que de repente, bajas la vista, y ves ese globo terrestre, donde estamos, disfrutando, nuestra existencia, y se te concede, que des un mensaje, hacia la humanidad, que te va a escuchar, un deseo, ¿cuál sería ese mensaje, que tú le transmitirías, a la humanidad? Pues, lo que pensé es, te amo, y yo creo que ese sería, el mensaje así, tal cual, porque, pues creo que es lo que, necesitaba escuchar, ¿no? como, y creo que a todo mundo, le hace falta de vez en cuando, escucharlo, de los demás, de Dios, del universo, de ti, de ti para ti, ¿no? Entonces, te amo, sería el mensaje. Qué bonito, qué bonito, Valeria. Pues, muchas gracias Valeria, por este hermoso mensaje, también, de final, y te quiero agradecer, nuevamente, este tiempo, que pudiste brindarme, para poder compartir, tus experiencias, tus trayectorias, tus proyectos, sí, que ya los estás realizando, y aquí vamos a dejar al final, la información también, para que la puedan ver, así que, gracias nuevamente, por esta oportunidad, de entrevistarte. Pues, sí, muchas gracias a ti, Juan Manuel, y, pues bueno, también, obviamente, pues ya les dejo ahí, y sin duda, contáctenme, para lo que quieran, ¿no? o sea, es como, yo les sirvo para muchas cosas, ya sea, para terapias de reiki, para guías, este, de turismo, para, eh, asesoría de emprendimiento, para asesoría de nutrición, de, pues también, yo siempre doy referidos, también, de las personas, que me han ayudado, para, para este camino, que, que he llegado, ¿no? entonces, pues sí, bonito, sí, lo que quieran, o para platicar, porque me encanta ser amigote, o sea, yo, quien quiera platicar, quien quiera preguntarme, oye, como, este, quiero nada más conocerte más, o, a mí me encanta conocer personas, entonces, por eso llegué a conocerte, y espero que, que también, tengamos más chance de platicar, y, pues bueno, también ya te ofrecí, en algún momento, haremos también una entrevista, este, en reversa, ¿no? Ahora yo a ti. sí, me va a encantar eso, eh, gracias, claro. Entonces, espero que sí, ya, lo podamos hacer pronto. A todo dar, sí, ahí, ahí, ahí ponen tu agenda. Yo te invito a hacer turismo, antes de que te nos vayas. Sí, y aunque esté en Veracruz, eh, aunque me vaya a ir, ten por seguro que el día que podamos agendar, ya sea un enlace, así, o, que yo venga aquí a la Ciudad de México, y estés también aquí, sería algo hermoso poder, este, compartir contigo, y ser parte también de tu proyecto. Pues ya está, ya tenemos una invitación. Gracias, sí, claro que sí, Valeria. Pues muchas gracias, Juan Manuel, ha sido un placer platicar contigo, y sí, lástima que el tiempo está, tan corto, pero está bien, lo que, como dijimos hace rato, lo que salió, es lo que tenía que salir. Así es, Valeria. Es el mensaje que nos ha sido dado el día de hoy. Así es. Te mando mi abrazo, ¿ok? Y ahí estamos en comunicación. excelente, Sache. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. No, no. 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 No.